¿Por qué si sales de un auto en Japón te podrías caer? La aventura continúa en Fox Kids. Monster Ranger a las 6. Flint a las 6 y media. Bad Label a las 7. Aquí, en Fox Kids. En Japón, las puertas de los taxis abren y cierran solas. Ups.